Bueno, miren, Britney Spears acaba de confirmar que está embarazada de su tercer hijo. ¡Qué bendición para ella! La princesa del pop dijo en sus redes sociales que cuando le creció la barriguita, pues pensó que se trataba de que había comido de más, pero que se hizo luego una prueba de embarazo que dio positivo. Va a ser el primer bebito para Britney con su pareja Sam Ashgari. Pues tiene 40 años. Ella ha comentado que los embarazos que había tenido anteriormente había sufrido depresión y por eso ahora va a practicar yoga a diario y se va a mantener muy, muy positiva para que la experiencia entonces del embarazo, pues que lo lleve un poquito mejor.